Bueno, aquí está el pavo ya terminadito. En inglés se dice Peacock. Miren qué bonito. Me quedó. Miren los ojos. Le puse unos botones oscuros. Las alitas, miren, se las hice del mismo papel. Aquí está la otra alita. Se mira bonitilla. Miren, si tienen talento, usen sus talentos. Usenlo con sus nietos, con sus niños. Si tienen guardería, pues también a los niños les fascina hacer trabajo manual. Aquí tienen el pavo, pick up. Me quedó muy bonito su boquita. Miren. Nomás que pierde un poco su balance. Pero eso no importa. Ahí está. Ahí está. Se quedó con el balance. Tal vez ponga uno más aquí, tal vez, en este lado. Tiene la misma cantidad de papel. Tiene la misma cantidad. Pero por alguna razón este lado me quedó más cortito. Pero eso no importa. Porque cuando ellos están estirando las alitas, la cola, se mira de esa manera también, ¿verdad? Así que no hay ninguna inconveniencia en eso. Así que yo creo que me quedó muy bonito. Este es el segundo video, ¿verdad? Del final del pick up. ¿Verdad? Así que aquí lo tienen, coquetón. Un coquetón. No sé. Bueno, ahí ustedes usen sus talentos. Si se encuentran aburrida o aburrido, usen talentos. Los hombres también pueden hacerlo con sus niños. Si su esposa anda trabajando y están cuidando a sus niños, pues, esto es algo para entretenerse. Muy bonito. Lo único que hasta ahorita me estoy fijando, que fíjense que este es el lado de frente que yo quería, miren. Ahí está. Pero bueno, se lo puse para atrás. Se me olvidó el detalle porque mi gatita me distrajo cuando ella se subió a la mesa. Pero está bien. Creo que se mira bonito. Creo que se ve bonito. Ahí está. Miren. Lo pueden intentar en su casa, el pavito. Hasta pronto.